Nueve minutos de la mañana, seguimos aquí activos y activas en este sol de los sábados. La temperatura en el panel sigue creciendo y ahora, después de la apertura estelar de Guillén, ahora le corresponde a nuestro periodista joven. Yo no sé si llamarle periodista joven, no sé si llamarle canciller, pero bueno, se trata de don Cristian Cabrera. Avísame si tengo que pedir la musiquita de primicia, Cristian. Bueno, no, hoy la tengo reservada y hoy vengo tan suave que... ¡Ay, cuidado! Que puedo sorprender. Miren, buenos días ante todos a la audiencia que se suma a sol de los sábados y buenas tardes y buenas noches a aquellos que nos ven luego en YouTube y que siempre nos acompañan por esa vía. De entrada, me gustaría advertir sobre algo que está sucediendo en el mundo y que a República Dominicana puede costarle mucho si no toma las medidas a tiempo, que ya debimos haberla tomado hace un año, pero que todavía algo se puede hacer. Ustedes saben que el conflicto ruso-ucraniano derivó en un cese del transporte o del consumo en el mundo del grano ucraniano, del trigo esencialmente, que es uno de los productos que más exporta ese país, que es prácticamente señalado como el granero del mundo, y de otros productos más, otros cereales sobre todo, que son utilizados por todos en todas partes. Bueno, hoy parece que se ve amenazado nuevamente ese tema de que el mundo pueda alimentarse sobre la base de la producción agrícola de ese país, porque vence ya el acuerdo que la Organización de las Naciones Unidas firmó en aquel momento entre Rusia y entre Ucrania para que puedan, a través del Mar Negro, sacar la mercancía que allí se produce. Dígase, generar un salvoconducto para que el mundo no se vea afectado, por lo menos de pleno, de forma total, con la ausencia del grano ucraniano, de los cereales ucranianos, en todo el planeta, que es una producción más que importante. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, Vladimir Putin, presidente de Rusia, esta semana señaló que él está dispuesto a no renovar ese contrato, ese acuerdo, y como no renovaría el acuerdo, pues entonces estaría en total libertad, sin la posibilidad de ninguna sanción, de reventar todos los graneros, de aplastar la producción agrícola, y con ello, pues evidentemente, el mundo se resentiría, porque aunque ha cambiado en gran parte y ha ensanchado el mundo su capacidad de producción, de trigo sobre todo, de arroz y de otros cereales, pues indiscutiblemente sigue siendo importante la presencia del mercado, de la producción ucraniana en el mercado. O sea, estamos hablando de que, bueno, no es quizás el 30%, como era una de las cifras que antes de la guerra se tenía contemplado, ahora es mucho menor, ahora ronda entre un 10 y un 15%, pero un 10 y un 15% en cualquier parte del mundo es mucho, es significativo. Y por ello, estamos hablando de que habría mucho peligro en esto. ¿Dónde quiero advertir al gobierno dominicano? Bueno, nosotros tenemos que comenzar a independizarnos y comenzar a generar un nicho de soberanía alimentaria que hemos revocado en alguna medida ese elemento. Podría ser muy caro, podría ser excesivamente costoso, lo sabemos, pero nos da la garantía de que ante cualquier trueno en algún punto del mundo, eso no genere un relámpago que provoque la ceguera a nosotros. Y como no provocaría la ceguera, pues entonces pasaríamos de mejor forma, de mejor forma la situación que el mundo pueda adversar. Estamos hablando de que, por ejemplo, en 2022, Ucrania cosechó 55 millones de toneladas. De esas 55 millones de toneladas, exportó 47 millones de toneladas. 17 millones de esas de trigo. Y el peso de esa producción fue de alrededor de un 5% en el mundo durante 2022. Pero anterior a la guerra era de mucho más de un 5%. Por lo que evidentemente eso genera un impacto en la sociedad. Por otro lado, a veces no da mucha candela aquí, pero yo debo reconocer por lo menos dos funcionarios, uno del gobierno central y otro con categoría constitucional. Pablo Yoa, en la Defensoría del Pueblo, y lo reconozco porque ha generado y ha llenado un espacio de vacío que existía en República Dominicana para generar consensos en la sociedad. Porque a la muerte de Agrippino Núñez Collado, y con el vacío que se generó ante la salida del escenario eclesial y político del Cardenal Nicolás de Jesús, el Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, bueno, pues entonces ahí no había forma de generar consenso en muchos espacios donde ellos se alcanzaban. Pablo Yoa se ha ido granjeando un respeto que le permite ante muchas clases políticas, empresariales, sindicales, acercarse y generar acuerdos o romper desavenencias. Y eso es importante. También Jesús Castro Marte en algún momento lo hizo en el ámbito eclesial, y eso tiene un peso importante. El otro funcionario al que me gustaría reconocer es a Santiago Jacín, pero no a Santiago Jacín en sí mismo, sino a él y al equipo que ha logrado conformar con relación al manejo de Senasa, cómo ha podido mantenerlo primero en el nivel donde estaba antes, que era muy bueno, pero también avanzar en muchas otras cosas que la República Dominicana requería de estabilidad. Ya por último, y con esto concluyo, yo creo que nosotros como país debemos analizar una situación a donde estamos llegando y que es sumamente peligrosa para nuestro bienestar y con nuestro bienestar el de nuestras familias. Hoy se está dando lo que yo he denominado la privatización de la vida. Y podría ser contradictorio hasta un punto, porque yo soy defensor del libre mercado, yo creo en la intervención mínima del Estado para la vida cotidiana de un ciudadano, pero bueno, nosotros tenemos un marco que en este caso parte de la Constitución de una serie de garantías que cada uno de los dominicanos deben tener, y que muchas de ellas se plasmaron ahí, pero que eran imposibles realizarlas. Pero bueno, ¿qué peligro veo en eso? Bueno, que el Estado va perdiendo cada vez razón de ser, y cuando el Estado pierde razón de ser, pues entonces se van creando nichos que otros llenan y que pueden tornarse peligrosos en el tiempo. Ahí ingresan los outsiders, ahí viene gente que no tiene un criterio claro de lo que, o para lo que sirve la política y mil cosas más. Por ejemplo, sobre todo después de la pandemia, esto se ha agudizado, no es posible que un dominicano para tener educación de calidad tenga que ir al sector privado. Que solamente se entienda que República Dominicana tiene garantías de educación con nivel, por lo menos educación preuniversitaria, en el sector privado. Pero bueno, la seguridad que se supone, el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Si no, ya que el Estado no me la garantice, yo tengo que salir a buscar un guardia, un seguridad privado. Posiblemente un mismo policía tenga que pagarle dinero extra para que esté conmigo alguna parte del tiempo fuera de su trabajo. Pero, ahora con los apagones, el tema de la seguridad, el tema de la seguridad es insostenible. La seguridad hoy está en su peor momento y es por eso que no basta también con el asistente privado, el agente de seguridad que usted tiene consigo. No, usted tiene que instalar cámaras y eso genera un costo. Vamos a la privatización. Bueno, pero, usted tiene la energía eléctrica. La energía eléctrica no es suficiente. Usted tiene que buscarse paneles solares, plantas, usted tiene que buscarse inversor para poder garantizar eso para usted, su familia y o su negocio. Y si seguimos así la movilidad, el tema del transporte, esta República Dominicana en condiciones hoy de usted abordar el transporte público para ir a su trabajo, un gerente de un banco puede hacerlo, no puede hacerlo, llega a un bajo de carajo y no puede trabajar sencillamente. Tiene que abocarse a una solución privada que es el transporte privado, o sea, su vehículo propio. Y así seguimos pasando y por ejemplo, uno va hoy a una institución pública, a la Feria Uruguacal. Es un trauma porque precisamente fruto de esas soluciones particulares, esa privatización de la vida, hay muchos temas que se ven afectados. Finalmente, la salud de calidad y yo creo que este quizás es el tema más sensible. El Estado es cierto que quizás no tiene las condiciones para generar el hábitat perfecto para enfermedades catastróficas en mucha gente, pero no menos cierto es que para curar una fiebre aquí se pasa tortura. Sábados el sol en los sábados el sol en los sábados